¿Qué tal mis amigos? Den acción con Robert Sánchez. Reciban el saludo de un servidor, como siempre para mí más que un placer compartir con ustedes. Bueno señores, hoy tenemos una noticia sumamente buena. Yo creo que sí que es una noticia muy buena y que en lo personal me agradó bastante y es con relación al caballo Jesus Team y al jinete Joel Rosario. Conocimos que el caballo Jesus Team será conducido por Joel Rosario y no por el jinete Luis Sáez como estaba programado. Esto debido a que Luis Sáez a última hora, ya faltando aproximadamente unas tres semanas para este importante evento, la Dubai World Cup, surgió la información de que estará montando un ejemplar que pertenece al grupo Godolphin. Entonces por dicha razón, Joel Rosario, que no tenía una monta programada para este magno evento, contactaron al jinete dominicano, su entrenador Quiquito de Ángelo, los intereses de Jesus Team, pues llegaron a un acuerdo y será el dominicano Joel Rosario el que conducirá a Jesus Team para este importante evento, la Dubai World Cup 2021. Recordamos que Jesus Team tiene un buen segundo lugar detrás de Nick's Go en una de las carreras de las Breeders' Cup. También Jesús Team terminó segundo en la Pegasus World Cup de Nick's Go cuando lo condujo el jinete puertorriqueño Irat Ortiz Jr. Señores, yo creo que con esta gran conducción Luis Sáez es un excelente jinete igual que Irat Ortiz Jr. Y yo creo que fue una excelente decisión de parte de los intereses de Jesus Team de buscar a un jinete como Joel Rosario para que conduzca el caballo en este magno evento. Un jinete élite que está en el mismo nivel, es del grupo 1A de los Estados Unidos. Yo creo que no hay diferencia en buscar Luis Sáez, Irat Ortiz Jr., Joel Rosario. Cuando buscamos cualquiera de estos jinetes, estamos buscando un jinete élite. La carrera será el 27 de marzo, allá en el hipódromo de Meidán, en la Dubai World Cup 2021. Nosotros deseándole mucha suerte a los intereses de Jesus Team. Muy contentos estamos por acá por saber que nuestro orgullo dominicano, Joel Rosario, será el conductor de este ejemplar en este importante evento. Nosotros nos despedimos por hoy, pero continúen suscribiéndose al canal, dándole like a nuestros videos, porque tenemos mucho contenido de interés para ustedes.